¡A la familia Pérez, lo nuevo, nuevo! ¡A la familia Pérez, lo nuevo, nuevo! ¡A la familia Pérez, lo nuevo, nuevo! ¡Gracias! 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 La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, la familia de Guamanga, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. La linda familia de Ayacucho, el 16 de agosto, de ganar a nuestra patria en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. Palabra San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. ¡Alguien tiene amor en San Cristóbal de Santos, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos de Guaribaba. El 17 de agosto, Juan Carlos Leiva, saludos para tus paisanos deワibaba. y y y las chicas ahora no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!